estas en España, no? no un poco, pero un poco siguiente a la 1 lo mataste a Christian? eh al que ya esta, pero falta uno aqui eh OUTA, CAIME MADU DE MAJOR ELA TE IONLA ATA DE ERA ELA TE NONOR UN GORBET Criminal, criminal ¿Quiere usted? No amor, si tú estáis aquí ¿Tiene gente? Sí Voy Acá lo veo corriendo Son dos Perro, veniste, veniste perro Bloque, qué puta Estoy peleando con... bueno Me agarra por la espalda Te voy a agarrar a pijaos en bomba Voy por el amigo, el amigo no tiene, no tiene vida Ahí está El amigo le quite toda la vida Perro, toma Voy Ojo, ojo Tomate y dispararle, letal Ey ¿Viste? Ey ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Alco, tú, tamo, lo tengo por atrás también ¿Amor? Ah ¿Estamos ahí, Christian? Está bueno Loco, me estamos dando solicitud, Brian, vos Tomate este, ven Voy, voy, voy Loco, no te tomate lo gordito, tomate lo escudito Acá te tiré dos, ven Ok Llamó, no hay ya ¿Dónde está? Hincate y asegura tus vergasos y ya vas a ver Bueno, ahí te tiré el escudito para que... Voy Loco, acá ya no tengo balas de esa mierda ¿De qué? De... No, ya tengo dos putas que prender Ocupo balas de esa mierda o de DM4 Yo tengo 400 Digo, no tengo 100, no jodáis Así me pueden traicionar a la hora del té Tomate Tomate ¿De material cuánto andas, perro? Puta Vale verga material, ando bastante o... ¿Ocupado? No, ando... ando bastante material Ando bastante material, perro Lo que hubiera... lo que hubiera mejorar va a ser la escala anaranjada, loco Yo hubiera mejorar la escopeta morada Yo también la hubiera mejorar la escopeta morada, también Si, loco, buena idea, loco A morada, si es posible anaranjada, loco No, no ando el suficiente material para estirar la... Si, la guaja era anaranjada, loco 200, 200 y 200 ¿Viene gente volando? Dejalo, déjalo que vuelen ¿Dónde estamos? Pues ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Basura! ¡Puta! ¡Basura de mierda! ¡Pero Tomate! papá ya dejamela ahi esperate me estoy curando te estas curando vení papi vení vení a tiempo la dice anaranjada esta si hombre como me echo mas el yogo perro dame hierro hierro volando 30 perro que asura agarra a los perros te va a ayudar en algo hombre anda pica carros con la sombría si va necesito 200 de con la sombría 200 de metal para dejar la escarra en anaranjada 200 200 200 ocupo antes que llegue a la zona ya ya voy 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 a hacerle escar pero no te va a caer sin materiales perro no tengo tengo 600 de madera suficiente para soportarlo pero tenemos que ganar escuchen espectadores les vamos a enseñar como es que se brega aqui atentamente los catrachos los fucking catrachos vamos a agarrar un franquito aqui porque que vea como es que se juega esta vuelta cristian enamorado vamos a agarrar ventaja venite voy voy vamos a darles maicena pa que tu vea tenemos que andar juntos ya perro ya vamos los que dan hemos matado cuantos 14 quien disparo quien disparo a donde no se pero yo por ahi estan atras de la casa vamos por arriba de la casa a donde calmate a donde aca aca este lado de la cama al otro lado de la casa ok 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 aca este otro ok asi es que se brega asi es que se brega me voy a tomar este asi es asi es que se brega Te cubro, papi Yo te cubro Si es que se brega Ok, let's go, let's go Quedan ocho, quedan ocho Viene gente nadando Ok, arriba la casa, para arriba la casa Para arriba la casa Hurry up Nadando Nadando Ok, vamos a ver ¿Andan bazookas? ¿Andan bazookas ellos? No, bueno, pregunta vos No, no, yo no ando, yo no ando, ¿dónde están? Ya los vi Ya los vi Déjame ver Déjame ver Déjame bregar con eso No lo veo Déjame bregar con ellos No lo veo Oh ¿Dónde estaba? Te pegué Uno ¿Dónde está? Ya Muerto Muerto Ok Vámonos Vámonos Con precaución Ya tú sabes Loco, sólo quedamos los últimos Anda criminal Ok Loco, llevamos 16 kills 16 kills 17 Yo he matado Cargada, cargada tus armas Cargada todas tus armas Ya están todas Ok, cargada Vamos a irnos con precaución para la zona Arbusto en arbusto Vamos para allá Hay que bajar arbustos de allá Y así sucesivamente ¿Dónde? Enfrente Pero largo Allá están matando Ok, dejalo Vamos a meternos a los arbustos Y vamos a tirar con franco Acá hay un cofre Abrilo No hay nada bueno Vamos a este arbusto Simón Colócate Ahí ve Espérate Espérate que no se quede Ya lo vi Ya lo vi Quedamos 2 y 2 Da lo que se quede quieto Quedamos 2 y 2 O sea, allá están Ellos están allá Vos y yo estamos en zona Ya sabes Ellos están bien Ellos están bien Ellos están bien Sí Donde los pillemos Bueno, no te hagas tanto Que se miran Ahora se mira Se mira Ok No los veo No los veo Loco Tienen que estar Atrás de esa montaña De esa colina Sí, ahí están Ahí los miré saltando Ahorita se están curando Recordad que yo ando La venda Loco La pistola de venda Vos andas Vos andas los Vos andas los Los escuditos pequeños Los escuditos pequeños Aquí se vas a ver quién es quién No importa No importa Acá están ¿A dónde? ¿Te dispararon? ¿A dónde están vos? Te lo vi Bueno, me van a empezar a pelear Le pegué Le pegué Ahí está el vuelo con vos Ahí está el vuelo con vos Le pegué Le pegué ¿Tú puedes matar a uno? ¿Mate a uno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya yo lo maté Le puse Le puse Le puse Le puse Le puse El compañero El compañero El compañero allá está Con ellos Uy, me dejó la bazooka Qué lindo El compañero aquí está Ahí está Míralo Ok, que chulo Voy a tomar un escudito Entretenerlo Ok, ok, ok Voy a cargar la bazooka Le voy a pegar No importa, no importa, no importa Es la zona, que den cuidado la zona La zona Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, loco somos dos contra ese Está atrás de la piedra, pero tirarle el pijazo al lado Ya sé, ya sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto va para YouTube Katrajos Inc Vamos para YouTube